Hola compañeros de YouTube. Recientemente estuve haciendo un repaso de las películas que más solía ver en mi infancia, y entre todas las que tenía muchas ganas de volver a ver, encontré Dinosaurio, una producción de Disney del año 2000 dirigida por Ralph Zondang y Eric Leighton. Ya como curiosidad añadiré que en su día pude presenciarla en los cines cuando tenía 7 años, en Madrid, y recuerdo... es un recuerdo que guardo con mucha pasión, es una película que en su día a mí me impactó. Lo importante es que la última vez que revisioné Dinosaurio, reparé especialmente en el personaje que yo recordaba como mi favorito, una enorme saurópodo llamada Bailín. Durante años estuve convencido de que Bailín era una hembra de Brachiosaurio, y la verdad es que no podía estar más equivocado. Este enorme saurópodo de excelentes modales es en realidad un jirafa titán, y ese es el dinosaurio del que hoy vamos a hablar. Jirafa titán fue un género de dinosaurios saurisquios saurópodos brachiosauridos que vivió en África a finales del Jurásico, hace aproximadamente entre 152 y 144 millones de años. Su parecido con Brachiosaurus es tan grande que en un principio fue considerado como una variante africana del mismo. Posteriormente se descartó esta teoría y se confirmó que se trataba de un género brachiosaurido distinto. Este saurópodo tenía una estructura corporal muy similar a la de las jirafas, rasgo que le diferenciaba notablemente de la mayoría de los saurópodos. Al igual que otros brachiosauridos, jirafa titán podía alimentarse de las copas de los árboles más altos, mientras que otros saurópodos más pequeños y alargados se alimentaban de la vegetación más baja. Este animal que medía 12 metros de alto y 25 de largo y pesaba unas 50 toneladas fue descubierto por el paleontólogo Werner Janetsch en 1914, cerca del Indy, Tanzania. Pero no fue hasta 1991 cuando fue reconocido como un nuevo género por el paleontólogo George Olszewski, quien se encargó de darlo a conocer al mundo como jirafa titán. De momento hasta ahora sólo se conoce una especie de este género, jirafa titán brancay. Las diferencias con brachiosaurus que llevaron al doctor a clasificarlo con otro nombre fueron principalmente su torso, más amplio que el de su pariente y un cuello más largo y robusto. Al igual que brachiosaurus, jirafa titán tenía unas extremidades anteriores considerablemente mayores que las posteriores. Cabe destacar que estos saurópodos poseían garras tanto en el primer dedo de las extremidades posteriores como en los tres primeros de las anteriores. Durante mucho tiempo, jirafa titán fue considerado el mayor dinosaurio conocido. Sin embargo, descubrimientos posteriores dieron a conocer a otros más grandes como los gigantescos sauroposeidon y argentinosaurus. Otro punto muy importante a la hora de abordar este saurópodo es su metabolismo. Existe la teoría de que si hubiera sido un animal endotérmico habría tardado unos 10 años en alcanzar la edad adulta y 100 de haber sido un animal ectotérmico. Realmente, si hubiera sido un animal de sangre caliente, su cuerpo habría precisado casi 200 kilos diarios de alimento. Tal y como he mencionado en el inicio del vídeo, una jirafa titán enorme llamada Bailín aparece en la película Dinosaurio, en la cual realiza un viaje apasionante con sus compañeras Sima y Ul, y a pesar de ser la más grande del grupo, es la más educada de la manada y pese a su cansancio y avanzada edad, siempre sabe mantener las formas, incluso en los momentos más difíciles. Si queréis ver un esqueleto completo de jirafa titán, podréis encontrarlo en el Museum für Naturkunde de Berlín, en una de las reconstrucciones fósiles más apasionantes del mundo. Este ha sido mi vídeo de jirafa titán, si os ha gustado por favor dadle a like, si no os ha gustado con la conciencia tranquila podéis darle un pulgar abajo, por favor suscribíos a mi canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo.